Pero antes, lo que están pasando dos españoles en Gambia y allí ser homosexual es delito grave, por eso han detenido a dos turistas, han sido denunciados por dos taxistas que les acusan de haberse insinuado. Los dos españoles de 56 y 54 años esperan sucio en un país donde la homosexualidad está castigada con penas de hasta 14 años de cárcel. Según los periódicos locales, fueron detenidos el pasado viernes y acusados de hacer proposiciones deshonestas a dos taxistas. Desde entonces se encuentran en la comisaría de la ciudad de Cotu. También están siendo atendidos por personal que tenemos destacados ahí y bueno, se encuentran ambos bien y bien atendidos, desde luego. Hoy comparecen ante el juez y las autoridades españolas son optimistas pese a la durísima legislación gambiana. El mes pasado el presidente de Gambia dio 24 horas para que los homosexuales abandonaran el país bajo la amenaza de la decapitación. Las últimas declaraciones son realmente alarmantes cuando dice que decapitará a las personas homosexuales y perseguirá incluso a los amigos de las personas homosexuales. Gambia quiere imponer una legislación como la iraní. Estos dos adolescentes fueron ahorcados hace tres años. Irán es uno de los nueve países que castiga a la homosexualidad con la pena de muerte. En otros 70 estados también es delito.